Hola, soy Charmila Gómez. Hace unos años la institución determinó que un grosso de la población se automedica. Conversemos con el Dr. Esteban Vega para conocer los riesgos que tiene esta práctica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿por qué no hay que automedicarse? Sí, la automedicación es una mala práctica de nuestra población en las cuales por iniciativa propia hacen uso de medicamentos para cuando hay presencia de un síntoma de una enfermedad sin que exista la supervisión de un profesional de la salud. Esto conlleva a que se aumente el riesgo de reacciones adversas asociadas a la automedicación, pero sobre todo que los medicamentos que la población en general, sobre todo los pacientes crónicos, vienen utilizando en forma sistemática puedan perder efecto o sobre todo que se aumente el efecto de esos medicamentos generando reacciones adversas y complicaciones clínicas asociadas a la automedicación. Entonces, ahora bien, ¿a qué riesgos se expone la población? Sí, la automedicación, como decíamos, sin duda alguna es una práctica que hay que eliminar de nuestros, en nuestra población, nuestros pacientes en general, porque, como decíamos, puede haber asociado interacciones medicamentosas que los medicamentos que yo venga utilizando normalmente para el control de la hipertensión, de la diabetes o cualquier otra enfermedad crónica pierdan efecto o, por el contrario, que al utilizar medicamentos que al vecino, al familiar le han utilizado, le han servido, a mí puede que esos medicamentos me generen reacciones adversas importantes que, está documentado, pueden terminar incluso con hospitalizaciones y algunas muy graves hasta con las muertes. Es importante hacer referencia a que no hay medicamentos inuocos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay medicamentos libres de reacciones adversas. Aquí la clave, el factor del éxito es que todo medicamento esté prescrito y recomendado por un profesional de la salud. Pues, el hecho de que un paciente utilice medicamentos por iniciativa propia está asociado, como decíamos, en un inicio a reacciones adversas, a interacciones medicamentosas y que los medicamentos que yo utilizo normalmente pierdan efecto y esto conlleve a una progresión de la enfermedad y a complicaciones de salud. Doctor, ¿y por qué las personas recurren a la automedicación? Sí, es una mala práctica. Es muy común que el familiar, el vecino, recomienda el medicamento al amigo cuando se ha quedado sin tratamiento. Por ejemplo, es muy común decir, me quedé sin medicamento para la presión. Utilice este, que este es el que yo utilizo y me hace muy bien. Bueno, pero no necesariamente el medicamento que me hace bien a mí le va a hacer bien a usted, porque en toda prescripción, en toda recomendación de un medicamento se hace una valoración de los riesgos y los beneficios, cuál es mi condición de salud, qué medicamentos utilizo yo y cuáles realmente son los que me convienen a mí y no necesariamente son los que les convienen a usted. Eso es muy común también en medicamentos como los antibióticos. Es muy común que la población cuando le sobran ciertos medicamentos antibióticos porque no cumplió cabalidad con el tratamiento se lo recomiende a un vecino o un familiar. Esto es una práctica que tenemos que erradicar por completo, porque no solo motiva a la resistencia bacteriana porque yo no tengo el tratamiento completo para los 7 o los 10 días que se requiera, sino adicionalmente porque eventualmente puede que usted sea alérgica a ese antibiótico. Y al ser alérgica a ese antibiótico puede conllevar a la manifestación de reacciones adversas importantes, una reacción anafiláctica, una reacción de alergia al antibiótico que usted necesariamente, nadie le recomendó y esto puede conllevar a hospitalizaciones. Entonces, la automedicación es una práctica que tenemos que eliminar por completo de nuestros patrones de consumo y utilización de los medicamentos. Doctor, para ir finalizando, ¿qué estrategia está utilizando la institución para llegar a decirle a las personas no se automedican? Bueno, si usted tiene dudas para qué es un medicamento y si realmente usted lo puede utilizar, nosotros tenemos las puertas abiertas en todos nuestros servicios de farmacia, en los establecimientos de salud, en donde pueden acudir al farmacéutico y él le puede brindar información si ese medicamento está recomendado para usted y si no es así, ¿qué riesgos podría conllevar el que usted siga con esas prácticas de automedicarse o recomendar medicamentos no supervisados y no prescritos? Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima entrevista. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias a ustedes. Gracias.